¿Esto traería beneficios turísticos para México? Desde luego, debo decirle que en la época en la que lo realizamos anteriormente, hace 25 años ya, la Ciudad de México, lográbamos que estuviera al 100% de ocupación en todos los hoteles de 4 estrellas y arriba. Esto nos llevó a tener ingresos importantísimos en la ciudad. Y no solamente en ese renglón, sino también en todo lo que se refiere a viajes al exterior. Viene mucha gente que pasa el Gran Premio en la Ciudad de México y de ahí se van a otras ciudades. Además, el gasto que realizan, todos los ingresos que hay por medio de los equipos y la gran publicidad que significa para nuestro país el que un evento de ese tamaño que pasa a más de 120 millones de personas en el mundo, muchísimo más, estamos hablando de casi 500 millones, en China, en Singapur, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina. Eso hace que el evento sea conocido por todos y que ahora México, estando dentro de la televisión mundial, pues es una publicidad que no creo que alcancen 80 millones. No tiene precio. No tiene precio. Usted sabe de esto. Sí, sí, no tiene precio esa publicidad. Usted ha visto, acude usted a los premios, ¿verdad? Sí, me toca hacer en algunos de ellos, en seis al año, soy autoridad, juez, como árbitro, una cosa así, en los grandes premios. Soy steward of the meeting. Entonces, me toca participar en los grandes premios y estar viendo que los jugadores, que los pilotos se porten bien. Ahora, ¿qué pasa con las llantas? El tema de las llantas... El tema de las llantas es un problema técnico, que Pirelli no ha logrado, desafortunadamente, no ha logrado desarrollar adecuadamente las llantas que se necesitan para la Fórmula 1. La Fórmula 1 es demandante. La Fórmula 1 es fricción, es frenaje, es cargas dinámicas que provocan que las llantas sean exigidas a su máxima capacidad. Y desafortunadamente, la empresa que lleva el contrato no ha podido desarrollar las llantas de manera que sean absolutamente confiables. ¿Qué ha pasado con Checo? Él se queja de muchas cosas. Bueno, lo que tiene Sergio es un muchacho que tiene gran capacidad de manejo, que en algún momento pudiera ser campeón mundial. Así lo considero, como usted conoce de jugadores de fútbol. Pues hablando de esto, yo considero que pudiera ser campeón mundial. Y todavía está jovencito, puede mejorar muchísimo. Se queja de que se siente que no es agresivo y es agresivo. Se queja de que los stewards lo castigan, como si fuera el árbitro, y los castigan. Le marcan faltas que ha venido cometiendo. Pero poco a poco se ha ido asentando. Y el equipo en el que entró, que es McLaren, que es de los equipos más fuertes del mundo, pues todavía este año no es un equipo que esté en punta. Y él tiene todavía que aprender algo de manejo menos agresivo, de mayor calidad, que la tiene. Nada más es que él se dedique totalmente y 100% al manejo y que no piense en otras cosas. ¿Tiene mejor auto que antes, no? Es que ese es el problema que tiene en eso. Tiene mejor marca, pero el año pasado era mejor el Sauber que ahora el McLaren. Tiene mejor marca, pero no mejor auto. No. Y antes no tenía mejor marca, pero tenía buen auto. Así es. Están mejorando. Yo pienso que antes de terminar el campeonato, porque ya su compañero Button, ya anda en sextos, anda en séptimos, él ha estado octavos, séptimos, por ahí anda. Yo creo que él se puede subir al podio ahí por el orden de... o entre Estados Unidos y Brasil pudiera llegar a subirse al podio. ¿Cuántos años tiene él ya tomando parte en el Gran Premio? Tres. Tres. ¿Se acuerda a los hermanos Rodríguez qué tiempo pasó para que figuraran mundialmente? Bueno, primero eran otras circunstancias, era otro tipo de automovilismo. Y eran unos pilotos con unos dones especiales. Ricardo Rodríguez era extraordinariamente buen piloto y tardó en llegar a ganar carreras, no campeonatos, porque no alcanzó, porque desafortunadamente murió. Y también Pedro desafortunadamente murió, no alcanzaron a ser campeones. Pero ganaron grandes premios. Yo creo que estos señores, podemos decir, que tardaron un par de años en llegar. ¿Habría hoy un Fangio? ¿Un Fangio? Sí. Aquí apareció un sabio. También es otro tiempo. Fangio tenía automóviles con modelos que trabajaba Mercedes-Benz en aquella época. Y era el piloto de pilotos. Y con un coche que, comparados con los de hoy, era como manejar, no sé, casi un caballo, montar un caballo contra manejar un auto. Eran coches muy primitivos, pero que tenían grandes velocidades. Es el Ferrari que manejó Fangio, usted lo ve, lo tiene en Argentina y tiene unos platos en los discos de frenos que usted los ve y dicen, no puede ser. Era un maestro, además. Era un gran piloto. Con una frialdad. Extraordinario. Nunca tuvo un accidente. No. Yo creo que he sido de los mejores pilotos del mundo junto con Schumacher, en la modernidad, junto con Senna. ¿De aquella época? De aquella época, el mejor. El mejor de mejores. No habrá ningún otro como él. Fangio es el mejor. Después hablamos de un Clark, un Jimmy Clark, que bueno, pues, tuvo accidente, pero también fue, era muy bueno, pero murió. Y tenemos a otros pilotos que han venido, pero... Esta estrella que fue y regresó. Él es Schumacher. Ajá, Schumacher. Bueno, vamos a ver unos mensajes y seguimos con don José Abed. ¡Suscríbete al canal!